aquí estamos si otra semana más solos ya hay que ponerlo en solución porque el invierno se nos va a hacer muy largo y tú sin compañía que me vienes abajo como tendría que ser tu compañero ideal a mí con que le guste la bicicleta me vale pero tú no que tú te me pones muy pesadito pues ahí te quedas pero pero y tú quién eres soy mayalen pero dónde estoy méxico no esto es que cn en español andas en bici por supuesto carretera montaña ciclocross un poco de pista pues bienvenida estoy súper emocionado sí bueno va vamos al lío esta semana tendremos de todo noticias breve vuestros comentarios y también os presentaremos la edición limitada del Brad Friday la equipación de GCN sólo disponible hasta el 28 de noviembre pero antes de nada os reclamo un gran pulgar hacia arriba para darle la bienvenida a Mayalen llegó el frío se acabaron las carreras claro para los que corren carretera porque para los que corremos ciclocross estamos en plena temporada eso sí después de un verano largo tantas carreras va bien parar descansar y planear la siguiente temporada para empezar con muchas ganas para muchos también es época de incertidumbre por saber qué pasará los nervios y el estrés por saber si el equipo tal o cual se acabará de cerrar y saber qué pasará la próxima temporada desde lo personal yo recomiendo no tirar la toalla y perseguir nuestro objetivo todo esto sería para la gente que competimos pero para los que sólo salimos a disfrutar del ciclismo como yo ahora también deberíamos pensar en aflojar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra mente esta época de agarrar unos cuantos kilitos también pero bueno yo tampoco me pasaría que después cuesta bastante de utilizar nuevos grupos musculares ya que la bici aunque avanza con la fuerza de nuestras piernas el resto del cuerpo también es importante así que es hora de trabajar el tren superior y el core es el momento de anunciaros que pronto tendremos más vídeos sobre esto así que suscribiros y activar la campanita para no perderos dos es importante planificar la nueva temporada porque aparte es el momento que más ilusión nos hace nuevas carreras nuevo mayor nueva bicicleta pero sobre todo nuevos compañeros toma la pretemporada es muy muy importante ya que es una inversión que hacemos de cara a la temporada cuando más y mejor sembremos en esta época más y mejor recogeremos los frutos como suele ser su temporada su pretemporada y cómo afrontan la próxima dejándonos en los comentarios esta semana con el motivo de la friday hemos lanzado una nueva equipación todo es edición limitada y estará disponible hasta el 28 de noviembre nuestro kit es en metálico e incluye camiseta de gtn de manga corta y manga larga en edición dorada o metálica calcetines y gorra ciclismo en edición metálica más un fan kit que incluye una camiseta de manga corta y manga larga de edición metálica acuérdense que todo es edición limitada y está disponible hasta el 28 de noviembre con cada compra en la tienda nos ayuda para poder crear más contenido y estamos muy agradecidos por vuestro apoyo en el ciclo gros de granza ha ganado ismael esteban aventajando a su compañero de equipo felipe ors por 20 segundos en chicas ha ganado lucia gonzález por delante de aida nuño ors está teniendo un increíble inicio de temporada incluyendo un gran resultado en la copa del mundo deber ha habido unos movimientos de equipo muy interesantes en los últimos días particularmente para los ciclistas colombianos sergio quita de 21 años procedente del manzana apostobón se va al education fair por dos años es el primer contrato del world tour para este joven corredor el compañero de equipo de guita hernando boquez se une a él en el world tour pero en el equipo astana boquez ha firmado un contrato por un año ha tenido varios buenos resultados en el tour de king i lake este año esto sólo significa que el equipo manzana apostobón ha tenido que firmar a más corredores incluyendo a jonathan restrepo que viene del katusha y daniel jaramillo del united healthcare según el artículo del diario colombiano el espectador alberto contador vea égar bernal como favorito para el tour de francia del 2019 qué opináis estará en lo cierto comentario chris frum nairo quintana alejandro valverde y rigoberto urán han confirmado que correrán el tour de colombia 2.1 en febrero esto es una gran noticia para el ciclismo colombiano ya que grandes corredores están volviendo a la vuelta como lo hacían en los años 80 la semana pasada os pregunté cuál era vuestra especialidad el terreno donde más a gusto se encontraba y el resultado ha sido las subidas por delante de los llanos y empatados las bajadas y los sprints esta semana nos gustaría saber qué tipo de ciclismo practicáis competición urbano salir a disfrutar salir a sufrir otro si es otro nos lo podéis comentar aquí la semana pasada os propusimos una foto de valverde jugando al béisbol vestido con un traje con la bandera arco iris de campeón del mundo y el pie de foto que ha ganado el bidón de gcn de camelback es el trueque deportes cuidado que esa pelota va la cara está muy bueno esta semana no lo teníais nada fácil ponerte en contacto con nosotros en instagram o en facebook y te lo haremos llegar con la mayor brevedad posible y para esta semana os proponemos la siguiente foto donde mayalen te toca esos trajes son edición limitada black friday me vas a venir fenomenal para esta sección ya sabéis dejando en vuestro mejor pie de foto y podréis ganar un bidón que me va de gcn como este suerte y llegamos a la sección que si vosotros no sería posible los comentarios fede nunes impresionante desfile de máquinas pura sangre oscar eso en argentina casi no se ven saludos compañero ciclista ni en españa o por lo menos donde yo vivo os enseño cosas que sólo las conocía por el instagram estoy aprendiendo cada día un poquito más un saludo alberto acs por fin un canal presentado por un pro en castellano buenos vídeos sigue así muchas gracias recomendarías una bici de cx con dos platos y disco para todo uso y prescindir de la de carretera expro ya bueno hasta el 31 de diciembre soy pro no y ahora con compañera pues yo sí totalmente no es prescindir de la de carretera es tener una de carretera más polivalente ahora hay mucha variedad de grupos y desarrollos incluso puedes tenerla monoplato y sólo cambiar el plato a uno más grande como en el mountain bike y obtener un par de juegos de ruedas unas de carretera y otras para ir por camino casi que el quile 18 la sierra de chihuahua en méxico es fantástica también sólo que un poco peligroso está que la conteste maya de a mí de mis lugares favoritos antes se hacía la vuelta a chihuahua y se ha dejado de hacer una lástima pero de los mejores sitios de méxico para ir en bici muy muy recomendable lo apuntamos para ir definitivamente preciosa nos acompaña rafa orti sobre un país que lo está haciendo bien o históricamente lo ha hecho diría luxemburgo tiene un mérito brutal haber sacado esos corredores tan buenos en un país tan pequeño chapo mucho mérito tiene de la cantidad sale la calidad y sacar calidad de poca cantidad es que lo están haciendo muy bien david cuadrado yo soy un ciclista equilibrado no voy ni en subida ni en llano ni en bajada ni en nada pero disfruto como un enano encima de la bici esta me la pido esa va a ser mi próxima especialidad a mí me ha hecho gracia este comentario porque mi primer equipo amateur estaba apadrinado por perico delgado y en mi primer entrenamiento salió con nosotros e iba hablando con todos los corredores cuando llegó a mí me dijo tú eres todoterreno ni subes ni bajas ni nada highsport19 te lo pedí hace un tiempo podrías hacer un vídeo a los que nos cuesta bajar si me han pedido esto hace mucho tiempo a mí porque no lo hacemos ya pues nada en breve lo tienes highsport sebastián quintero me gustaría que hicieras un vídeo de dolores en la espalda porque yo al principio no sabía por qué me daban esos dolores y no aparecían vídeos en youtube me gustan tus vídeos estamos preparando algo muy muy chulo pero necesitamos algo de tiempo para ello los dos de espalda te pueden venir por la posición del manillar que vayas muy largo o bajo e incluso por el sillín que tengas la punta del sillín caída y real gonzález hola oscar enhorabuena por el canal grandes vídeos muchas gracias puestas a elegir qué método de unión de cadena es preferible pin rápido o bulón existen diferencias en cuanto a rigidez y o durabilidad del enganche me toca a cambio y no sé cuál elegir gracias un saludo es mejor poner un bulón porque el pin rápido tiene muchas más partes móviles pero el bulón bien puesto es muy bien pues alvaro qf lo del eslabón rápido es una maravilla para limpiar la cadena especialmente lo recomendable abrirlo y cerrarlo a menudo ya que coge juego y se nos puede abrir la cadena por ahí al igual que reutilizarlo con una cadena nueva ya que estará estirado de palmero gracias por el vídeo una pregunta es cierto que las cadenas tienen derecho y revés la última vez que me la cambiaron me dijeron que estaba puesta al revés gracias nuevamente es cierto que algún modelo tiene dirección así que ojo a las instrucciones leerlas un poco y fijarse bien esta semana del canal podréis encontrar el jueves un vídeo de cómo regular vuestro desviador del plato electrónico de dos que no lo habéis pedido en los comentarios el domingo os traeremos un vídeo espectacular que no lo podréis perder y el martes una semana más en el programa de jefes español y como una compañía con el gran anuncio de tener una nueva presentadora en el canal que mejor ocasión que utilizar la playera mexicana y que la podéis encontrar en nuestra tienda online junto a la nueva equipación edición especial black friday edición limitada justo aquí y no olvidéis en suscribirse y clicar aquí si les gustan los vídeos y quieren seguir nuestras nuevas aventuras y si queréis seguir viendo alguno de nuestros otros vídeos que tal la visita al autobús del sky pinchando aquí nos vemos